Encantada de estar un año más en Madrid, en Gourmet y desde luego en este concurso tan importante que llega a ser el encuentro fundamental de todo el año de la sumillería de nuestro país. Efectivamente, como decíais, Tierra de Sabor tiene una presencia especial este año en la Feria Gourmet. Yo creo que se debe, no creo, lo aseguro, se debe fundamentalmente a la calidad de los productos de Castilla y León al trabajo que día a día realiza la industria agroalimentaria, las más de 3.000 industrias agroalimentarias que hay en Castilla y León. Muchas de ellas, como sabéis, del sector del vino. Realmente estar con vosotros es un placer, sin duda, y es un lujo, pero también lo hacemos de una forma interesada, no os lo voy a ocultar. Interesada, ¿por qué? Porque desde el minuto cero en el que conocí el trabajo de la sumillería, conocí el fundamental papel que tenéis los sumilleres en la prescripción de los vinos, en algo que es una seña de identidad de Castilla y León, entendí que era imprescindible trabajar con vosotros, que trabajáramos juntos y apoyarnos unos a otros. Importante porque, os voy a dar cuatro datos, una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se vende en España es vino de calidad de Castilla y León, porque hemos tenido y tenemos denominaciones de origen muy importantes, unas más grandes, otras más pequeñas, pero con vinos y uvas, viticultores y bodegueros de una categoría excepcional. Merece la pena que los conozcáis, merece la pena que nos conozcamos, merece la pena que trabajemos juntos para impulsar ese gran sector del vino que tiene nuestra comunidad autónoma. Trece denominaciones de origen, estamos trabajando en la número 14, en la de Cebreros, estamos apostando decididamente por la comercialización internacional, estamos apostando por aquellos productos dentro de Castilla y León que tienen una calidad excepcional, una calidad especial dentro de ese sabor gourmet que ayer mismo presentaba el presidente en esta misma feria. Por eso os decía que es una colaboración que hago desde el corazón, pero también con el sano interés y la sana intención de que vais a conocer nuestros vinos, de hecho a continuación, en cuanto empiece este concurso vais a poder en el show cooking que hay preparado conocer los vinos de Castilla y León y también el interés que como país, ya no solo como comunidad autónoma, debemos tener de ese impulso a los vinos, de ese impulso a la formación en la sumillería. Yo desde aquí comprometo mi trabajo, comprometo mi esfuerzo, la colaboración que necesitéis para que una vez reconocido y no ha sido sencillo el trabajo que ha realizado Pablo, su equipo y toda la gente que ha conseguido que la OIV reconozca esta formación, hay que seguir trabajando y desde la Junta de Castilla y León pondremos nuestro granito de arena en aquellos que nos digáis que tenemos que trabajar. Por lo tanto, mi enhorabuena por adelantado por este curso, este concurso que vais a realizar, también el reconocimiento a ese curso de formación que tenemos en Castilla y León, que se celebra cada año y que reconoce también a aquellos que superan con mejores valoraciones el curso y que desde este año lleva el nombre, y lo quiero decir aquí, de Pascual Herrera. Creo que le debemos como mínimo eso a una persona que ha trabajado por y para el vino en España, para poner el vino de calidad de España y de Castilla y León en el lugar que en este momento ocupa. Sin ninguna duda, vosotros seguiréis esa estela, seguiréis el camino de la promoción, del amor por nuestros vinos y desde luego de los vinos de Castilla y León. Espero que el concurso os vaya muy bien a todos. El año pasado estuve en la entrega de premios, pero hoy quería estar en el comienzo para saludaros a todos, no solo a los que consigáis llegar a la final y a los que consigáis esos premios, sino para daros todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo que desde la Junta de Castilla y León, desde Tierra de Sabor, se puede dar. Este es el primer año que estamos como patrocinadores principales. Quiero agradecer también, desde luego, tanto a Emina como a Riedel, esa colaboración, ese impulso a este concurso y sobre todo a quienes tenéis en la mesa, que son quienes promueven esta iniciativa y quienes hacen que año a año todos los demás podamos estar aquí. Enhorabuena por adelantado a los que vais a llegar a la final, a los que vais a conseguir los premios y ánimo para todos un año más y esperemos seguir viéndonos el próximo año y todos los que sean necesarios para apoyar a la sumillería y conseguir que los vinos de calidad de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma tengan el reconocimiento internacional que se merecen. Muchísimas gracias. No se marche, consejera. No se marche, que de seguir. Gracias. 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 Gracias.